Esta es la única ruta que une Umiuyac con el resto del mundo. Desde que el territorio alrededor se desmoronó, la pequeña localidad en el norte de Canadá parece aún más aislada. Los expertos dicen que el derrumbe fue porque se derritió el permafrost en el subsuelo, un fenómeno que se acelera con el calentamiento de la atmósfera. El cambio climático, quizá para muchos, es un concepto abstracto, pero para los 430 habitantes de esta localidad inuit es una preocupación diaria. Al otro lado del río solía haber decenas de caribús, centenares, pero ya no hay, no hay más caribús, apenas les vemos más. Ahora el agua salada está mucho más caliente y los peces van a aguas más profundas, así que es difícil pescar. Cazar y pescar es complicado. Los inviernos son templados y los veranos a menudo calurosos. Esta zona del subártico se está calentando dos veces más rápido que el resto del planeta. Lukasi, un profesor local, dice que su abuela ya lo veía venir. Cuando era niño, mi abuela solía decir, algún día no habrá nieve. No creía lo que me decía, pero algunas predicciones que hizo se han convertido en realidad. Todavía hay nieve en invierno y el mar sigue congelándose durante meses, pero con las temperaturas más altas el subsuelo es inestable, lo cual hace que construir casas sea peligroso. En el pasado poníamos los cimientos y construíamos la casa inmediatamente, pero se venían abajo con grietas. Ahora hemos aprendido que es mejor poner los cimientos al menos un año antes de construir la casa encima. La vida se ha vuelto más dura para los inuits, pero los científicos predicen que el cambio climático la volverá peor. Se verá en 10, 15, 20 años, con el aumento de los arbustos. Posiblemente tendrá un impacto más real sobre ellos, con el aumento de las moscas, la disminución del número de pequeños frutos, porque la población local depende mucho de los frutos pequeños. Los inuits siempre se las han ingeniado para adaptarse a los muchos cambios en su ambiente, pero el climático puede ser su mayor desafío hasta ahora. Y nadie sabe si esta vez será demasiado. Gracias por ver el video.